Bendito sea Dios en el cielo, esa fue la batalla que tu tuviste hace 5 noches Hace 5 noches, eran las 3 de la mañana y tu estabas peleando una batalla por este lugar Los vientos parecían contrario, el enemigo se te levantó en la casa pero era por lo que venía para esta campaña Era por lo que Dios iba a hacer aquí, tuviste la muerte que caminó por aquí y tu dijiste, gloria de esa pelea, ese pleito, lo vamos a pelear en ese lugar Tuviste la muerte que caminó por aquí y tu dijiste, aquí hay que dar una campaña en ese quino Cinco noches peleando por este lugar Por esta campaña no hay sangre aquí Por esta campaña no hay sangre en este pedazo Escuchéme, escúcheme Por esta campaña no hay sangre aquí 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 Por esta campaña no hay sangre aquí